Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este día te voy a contar por qué nadie es confiable y por qué las estadísticas existen. Bueno, como en anteriores videos les conté, mi mamá era una persona muy exagerada, de manera que no nos dejaba salir con cualquier persona, pero pertenecíamos a una religión. En esta religión había una persona que era encargada de las mujeres jóvenes, es decir, de todas las señoritas que teníamos entre 12 y 17 años. Ella me llevaba aproximadamente 10 años, de manera que con ella me dejaba salir, un poco. Al principio solo era un poco y bueno, con ella aprendí muchas cosas y bueno, también entre estas cosas, dije que no eran nada buenas a mentirle a mi mamá. Ella le pedía permiso para que yo fijara metas supuestamente y mejorar el día con día y poderme hacer compromisos de mejora. Lo que pasa es que ella me llevaba a su casa, donde su mamá era encargada de muchas prostitutas y bueno, aparte de que yo veía cosas que no debería mirar, yo tenía mi cabello largo, prácticamente hasta las rodillas. Cabe mencionar que a mí no me gustaba mucho, sin embargo, yo tenía prohibido cortármelo por mi papá y pues también a mi mamá no le agradaba tanto la idea. En una ocasión ella agarró una máquina y me dijo que mi mamá ya había permitido que me cortara el cabello y me rapó a un lado y pues mi cabello era bastante largo, de manera que se veía bastante. Cuando ya íbamos para la casa me dijo que yo dijera que yo fui quien lo pedí, porque si yo no decía eso a mí ya no me iban a volver a dejar salir y obviamente yo no quería permanecer encerrada en mi casa. Así que cuando llegué a la casa yo le dije a mi mamá que yo había pedido el corte, mi mamá estaba tan enojada que me cortó el cabello también del otro lado para que no fuera tan notorio. Esta solamente fue una de las cosas que hizo. En más de las historias te cuento que hasta me quiso vender.